¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches, en donde quiera que se encuentren. Mi nombre es Rubén Durán. Les doy la bienvenida a esta sesión cero, sesión cero de este proyecto, Seminario Innovación Educativa con TIC, en esta tercer temporada. Es el tercer año que estamos llevando a cabo este seminario y en ese sentido, vamos a llevar a cabo esta sesión de bienvenida que hemos denominado o nombrado como la sesión cero. En ella les voy a explicar y vamos a ir revisando cada uno de los componentes de este proyecto para que ustedes despejen sus dudas y conozcan la metodología, la modalidad de participación que pueden tener en él. Vamos a utilizar una presentación que tenemos preparada. En ella, bueno, pues es importante que en esta sesión de bienvenida nosotros identifiquemos algunos conceptos importantes. Vamos a hablar del proyecto del seminario. Vamos a hablar más o menos cómo está estructurada esta tercer temporada en lo que son o en la división de lo que nosotros llamamos las sesiones y unos webinars. Explicaremos más adelante de qué se trata, el registro, cómo se lleva a cabo el registro en esta modalidad del seminario, la plataforma que tenemos, qué función va a cumplir en esta tercera temporada, así como hemos agregado algunos otros espacios de interacción, como es una comunidad de Google y habitualmente, bueno, pues nuestro canal de YouTube, que es donde se concentrarán los videos con las sesiones y los webinars de esta temporada. Y finalmente vamos a hablar un poco de cómo se puede obtener el certificado, cómo se puede pasar asistencia dentro de este seminario. Entonces, bueno, bueno, vamos a comenzar. Primero me gustaría platicarles que es el tercer año que el Centro Tecnológico para la Educación a Distancia de la FES ACATLAN, de la UNAM, está realizando este seminario que es un proyecto abierto, un proyecto de acceso libre, un proyecto asincrónico además en esta tercera temporada. Y es el resultado, pues, de una configuración de sesiones, de conferencias, en las cuales expertos van a estar desarrollando y tocando algunos temas específicos que ahorita vamos a revisar. Y por otro lado, se estarán publicando a nivel de explicación técnica unos videos que hemos denominado webinars. Explicaré más adelante la diferencia entre unos y otros. El aspecto importante de este seminario, y que por eso lo hemos denominado como un espacio asincrónico, es que la totalidad de los contenidos temáticos van a estar alojados en nuestra plataforma en línea y pueden ser ubicados utilizando este hashtag que es Seminario CETED. Entonces, en ese sentido, nosotros podemos utilizar nuestro buscador de redes sociales, utilizaremos esa combinación de palabras, Seminario CETED, y podemos acceder a información relacionada con el proyecto. Entonces, bueno, como lo podemos ver en esta presentación y se los comentaba, es un espacio que además, bueno, va a tener interacción con nuestros espacios que tiene habitualmente el CETED y la FESACATLAN, que están ubicados en la página de Facebook, en nuestra cuenta en Twitter, y también el canal de YouTube. Entonces, además es importante destacar que es un evento gratuito. Por ahí ha habido personas que se han acercado, nos han preguntado cuál es el costo del evento. En realidad es un evento de acceso libre, tiene diferentes modalidades de participación, pero lo importante es que se puede obtener el certificado realizando algunas actividades, pero es un evento de acceso gratuito. Entonces, bueno, vamos a continuar con la presentación. Y ahora podemos ver esta descripción que está en nuestra publicidad central, en nuestro cartel del seminario, en el cual tenemos de este lado izquierdo lo que hemos denominado nosotros como sesiones. Las sesiones, que como podemos ver, ahorita estamos transitando esta sesión cero, que es la sesión de bienvenida, son estos espacios de conferencias donde a nivel teórico y a nivel de la explicación de un experto, vamos a ir desglosando cada uno de los temas. Los temas que se han programado previamente, pensando precisamente en una continuidad de lo que se ha ido viendo en este proyecto, este proyecto que tiene como objetivo, pues, acercar y promover el uso de tecnologías de información y comunicación en procesos de aprendizaje, para estar hablando entonces de las tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Pero bueno, en ese sentido, la sesión uno que nosotros tenemos programada va a tener el tema de calidad en la educación a distancia, porque consideramos que es un tema importante que se debe de abordar. La sesión dos va a hablar de gestión personal del conocimiento, alternativas no presenciales, sobre todo pensando en la configuración de estos espacios de aprendizaje, de estos entornos virtuales de aprendizaje, los llamados EVAs o los PLEs, que serán básicamente hacia lo que nos tendremos que dirigir un poco en esta sesión, a través, obviamente, de la voz de un experto, o más de un experto que estarán desarrollando a nivel teórico esta sesión. Para la sesión tres, nosotros tenemos, y vamos a hablar, dado que ha tomado o tomó mucha importancia este modelo de formación a través de los MOOCs, que son los cursos abiertos, masivos en línea, pues nosotros queremos que nos compartan y nos compartiera un especialista desde España, nos va a compartir su perspectiva, la experiencia que han tenido en la configuración de este tipo de cursos, y bueno, adicionalmente podremos agregar la opinión de algún otro experto. Para la sesión cuatro, tenemos el tema de planeación y diseño de materiales didácticos digitales. Este espacio nos parece relevante, sobre todo porque hay una sesión cinco que tiene un título muy similar. Primero vamos a hablar de lo que es la planeación y el diseño de estos materiales, y luego vamos a hablar de la producción y de la publicación de los materiales. Es decir, en una lógica evolutiva de la construcción de este tipo de recursos, primero vamos a entender cómo es que se planean, cómo es que se diseñan de manera instruccional en cuanto a los contenidos estos materiales didácticos digitales, que no necesariamente son objetos virtuales de aprendizaje, y después vamos a entender cómo se producen, cómo se integran a través del uso de algún software o de alguna aplicación, y después cómo se publican. Tendremos la opinión también de personas responsables de un área o de varias áreas en las que se hacen estos repositorios de objetos de aprendizaje para que nos cuenten cuál es la finalidad de que se publiquen estos materiales ahí. Tenemos después una sesión 6 en la que vamos a hablar de software y aplicaciones educativas en ambientes de aprendizaje. Tenemos ya confirmada la participación de una doctora que nos va a estar hablando desde su perspectiva, desde sus estudios e investigaciones relacionadas con ambientes tridimensionales dirigidos a esto y qué aplicaciones son favorables para utilizarlo. Por último, en la sesión 7, nosotros vamos a estar hablando de la propiedad intelectual en la era digital. Consideramos que es un elemento importante a destacar, dado que muchos de los contenidos que actualmente se producen y que se están publicando, bueno, pues tienen que tener esta protección en cuanto a los derechos de los autores. Deben de ser referenciados y citados adecuadamente. Entonces, bueno, en esa sesión 7 estaremos hablando de eso. De ese modo, las sesiones están configuradas con esos títulos. Por otro lado, tenemos los webinars. Ahorita voy a explicar cuál es la diferencia exacta entre las sesiones y los webinars. Pero, bueno, en cuanto al desglose de los temas de los webinars, vamos a estar hablando primero de la gestión de proyectos. Después vamos a hablar de los formularios en línea, cómo son útiles, cómo se pueden utilizar para nuestros entornos de aprendizaje, de clase o de desarrollo profesional. El diseño de infografías, que es un elemento importante también que nos puede servir para desglosar temas en las clases. La producción de videoclips y presentaciones multimedia, todos los elementos que involucra la construcción de elementos de este tipo. En la sesión, en el webinar número 5, vamos a hablar de realidad aumentada y 3D, cuáles son aplicaciones, sobre todo de acceso libre, que nos permiten a nosotros conocer estos temas. Y, por último, un tema importante, que es el de gestores de referencia. Cuáles son los más utilizados, para qué sirven, cómo funcionan, cómo les podemos sacar el mayor provecho. Entonces, bueno, así tendríamos el desglose de los temas y de los títulos de las sesiones y de los webinars. Continuando con esta presentación, como lo comentábamos, voy a explicar específicamente, aunque ya lo he venido diciendo, cuál es la diferencia entre las sesiones y los webinars. Las sesiones van a ser conferencias dictadas por uno o más de un experto que podrán realizarse desde aquí, desde la sala de videoconferencias del CETED, o incluso por el uso horario, porque tenemos algunos especialistas que están en otras latitudes del planeta, que nos envíen sus videos y que nosotros posteriormente los recopilemos y los unamos, si es que hay la participación de más de un panelista, para ofrecerles una sesión más integral. De tal suerte que las sesiones no necesariamente se van a transmitir en directo desde esta sala, sino que podremos recibir la señal, la transmisión o la emisión, ya sea desde España, desde Argentina, o incluso desde República Dominicana, de algunos de los expertos, por citar a algunos de los que ya tenemos confirmados. Y nosotros recopilaremos esos videos y los transmitiremos en el día que toque. Por otro lado, los webinars, que en realidad el término de webinar, pues es un seminario que sucede totalmente en línea. Nosotros lo utilizamos ahora para hablar de la evolución de lo que manejamos anteriormente en las temporadas anteriores de este proyecto, como talleres. Los talleres anteriormente se realizaban en este mismo centro, de manera presencial, pero comenzamos a recibir muchas solicitudes de personas que querían tener acceso a los talleres, aunque fuera en la distancia. De tal suerte que ahora no habrá talleres presenciales, ahora configuramos estas sesiones denominadas como webinars, que van a ser a nivel técnico pequeños desarrollos de los temas que ya leí anteriormente, pero donde los expertos o los especialistas nos van a enseñar cómo utilizar, nos van a llevar de la mano en una explicación muy pausada, con cierta duración. Los webinars tendrán una duración incluso a veces mayor que la de las sesiones, porque vamos a entender cómo funcionan aplicaciones que nos van a servir para crear contenidos que estén asociadas a las temáticas que involucra el proyecto. Entonces, bueno, en ese sentido, hablando de cuándo va a suceder el proyecto, cuándo empieza el proyecto, que sería, cuándo comienza el seminario, las preguntas han sido, oye, ¿el seminario cuándo empieza? Bueno, el seminario da inicio con esta sesión cero, el seminario inició ya en este mes de mayo, y las sesiones, que son las que sí tienen una fecha fija de transmisión, independientemente de cuándo se graben, son el último jueves de cada mes, de mayo a noviembre. Es decir, en ese sentido, tendremos sesiones nosotros el 26 de mayo, el 30 de junio, el 28 de julio, el 25 de agosto, el 29 de septiembre, el 27 de octubre, y por último, el 24 de noviembre. Eso nos dará a nosotros una ubicación en el espacio-tiempo, para saber que los últimos jueves de cada mes, ustedes tienen una cita con nosotros para ir, pues, viendo y revisando estas sesiones en el seminario. Por otro lado, tenemos que los webinars, que son estos videos que serán producidos previamente, pues, no se van a transmitir en un día en específico, se van a publicar en nuestro canal de YouTube y en nuestra plataforma, ahorita veremos esos espacios, pero está programado para que se publique uno de manera mensual, de tal suerte que el primer webinar, de hecho, se publicará en este mes de mayo. ¿Cuál será la fecha aproximada en la que se publique? Bueno, yo les estoy hablando que sucederá casi igual que con las sesiones, la última semana del mes. Es decir, que la última semana de mayo, nosotros tendremos ya acceso al video del webinar número uno, en el que vamos a hablar de la gestión de proyectos. Entonces, bueno, eso es en cuanto al calendario y cuándo suceden. Las sesiones que van a hacer el último jueves de cada mes, van a suceder a las 17 horas, hora central de la Ciudad de México, y depende de dónde se conecten. Tenemos ya usuarios registrados de otros países. Bueno, ustedes van a tener siempre acceso a los videos, porque ahorita les vamos a mostrar cómo y dónde van a estar publicados estos videos. Continuando con nuestra presentación en un orden lógico, nosotros, a través de nuestra página web, tenemos acceso a un formulario de registro. Comentaba anteriormente, en nuestro sitio web del seminario, se explica cuál es la modalidad de participación. Hay tres modalidades, básicamente. La modalidad de acceso libre, en la cual cualquier persona puede acceder a los videos, disfrutarlos, aprender de ellos, e incluso aplicarlos en sus entornos de trabajo y profesionales. Y hasta ahí. Hay otra modalidad que es con registro. Esta nos va a permitir tener la posibilidad de obtener el certificado y la constancia. En ese sentido, bueno, nosotros vamos a tener acceso a un formulario en línea, en el cual se nos están pidiendo algunos datos. Esos datos son importantes para poderles crear su cuenta en la plataforma, donde van a poder pasar asistencia para obtener el certificado. A la fecha, tenemos ya el registro de alrededor de 400 personas. Están más o menos entre las preguntas que les hacemos, sabemos, pues, si son estudiantes o académicos y si son de la UNAM o son de otra institución. Tenemos ahorita configurados ya algunos porcentajes en ese sentido. Tenemos, sobre todo, una participación importante de académicos de otra institución. Seguramente, este porcentaje irá cambiando más adelante. Y, por otro lado, tenemos también, nosotros preguntamos de qué área, a qué área están asociados tanto estudiantes como académicos. De tal suerte que vemos una presencia importante del área de ciencias jurídicas, es algo interesante, y también un porcentaje importante del área de humanidades. Hasta ahora, así va el registro. Evidentemente, esto irá cambiando con el tiempo. Pero algo importante es que el registro va a seguir abierto durante todo el tiempo que dure el seminario. Porque recordemos que es un evento asincrónico. En ese sentido, las personas que no se registren o no se hayan registrado a la fecha, lo pueden seguir haciendo durante los meses siguientes. Porque, de ese modo, en los siguientes meses, esas personas, las personas, sus pares, a las personas que ustedes inviten, van a recibir sus datos de acceso. Pueden revisar los videos de las sesiones que ya hayan pasado, porque van a estar disponibles. Y, con sus datos de acceso, pueden entrar a la plataforma y pueden pasar asistencia para conseguir el porcentaje que se pide para obtener ese certificado o la constancia. Continuando con la explicación, bueno, vamos a hablar ahora de la plataforma. Nosotros tenemos configurada y asociada a nuestro seminario una plataforma en Moodle que tiene un acceso controlado, un acceso con datos de acceso específico. Y esos datos se les van a dar únicamente a las personas que se hayan registrado. Entonces, ahorita voy a navegar rápidamente en la portada de la plataforma. Nosotros aquí tenemos, esta es una página web. Yo voy a entrar ahorita con los datos de un alumno. Ustedes, cuando tengan sus datos, aquí los colocarán en este espacio, el usuario y la contraseña que les indiquemos. Esta información les va a llegar a las personas del primer corte del registro el 24 de mayo. Es decir, que haremos registros de manera mensual para que las personas que se han registrado como nuevos o como nuevos usuarios vayan teniendo también sus datos de acceso. Una vez que yo ya tengo mis datos, puedo ingresar a la plataforma. Pero algo importante, a donde no necesito datos de acceso, es revisar la información general de la plataforma. Esta información general se accesa con este botón que está aquí en medio y dice información general. Y ahí tengo unas pestañas superiores donde ven una presentación de lo que trata este seminario, cómo está estructurado, cuál es la dinámica de participación, cómo participar. Esto es lo que yo he estado explicando ahora. Incluso ahí viene la liga para el botón de registro. Viene y se irá actualizando, conforme nos vayan confirmando nuestros ponentes, el listado de los temas, las fechas en las que va a suceder y los ponentes que ya están confirmados para esas sesiones. También las personas que van a estar transmitiendo estos webinars. Por último, viene un apartado con informes y contacto. Ustedes nos pueden contactar a través de nuestras redes sociales, a través del canal de YouTube. Nos pueden llamar, nos pueden mandar un mail y estaremos participando de ese modo también. Entonces, bueno, una vez que yo ya regreso a mi portada de la plataforma, voy a entrar. Les voy a mostrar la plataforma, cómo se ve por dentro. Las personas que ya hayan participado en emisiones anteriores van a encontrar quizá que están inscritos en más de una temporada del seminario. Pero, bueno, lo importante es identificar que ahora estamos hablando de esta tercera temporada que está sucediendo en el año 2016. Voy a entrar con esta cuenta de alumno. Y es importante destacar que conforme vaya avanzando el proyecto, estas pestañas que nosotros vemos en la parte superior donde dice bienvenida y sesión, pues, van a ir apareciendo nuevas pestañas conforme vaya avanzando el proyecto. Disculpen si no sale muy bien el dibujito de las pestañas, pero, bueno, finalmente tenemos ahorita la sesión de bienvenida. En esta sesión, que es justo la que estamos haciendo ahora y es la misma estructura que tendrán las demás, bueno, viene un objetivo de la sesión, viene una presentación más o menos de lo que trata, una introducción al tema, la importancia del seminario y viene un foro de bienvenida y de avisos. Nosotros estaremos colocando ahí avisos importantes para la comunidad que sí se haya registrado. Viene un material interactivo con la semblanza del experto o de los expertos que hayan o que vayan a participar en cada sesión. Este es un material que ustedes pueden ir revisando directamente en la plataforma, en el cual, bueno, pues, viene información asociada de lo que ha hecho el experto para que conozcan un poco más de quién es la persona que ustedes están o estarán viendo en esa sesión, ¿no? Este material, bueno, es un material muy interesante que se puede integrar en la plataforma Moodle, que es interactivo con el usuario y que nos permite a nosotros, entonces, estar navegando en los contenidos. Por último, algo importante es este apartado de actividad. La actividad, en realidad, para la sesión 0 la vamos a utilizar ahorita como un ejemplo. Lo voy a explicar un poquito más adelante. Pero es justamente donde ustedes van a pasar lista, van a pasar asistencia y van a comprobar que vieron este video o que vieron el video, en realidad, de la sesión 1. Porque para esta sesión 0 nosotros no estamos pidiendo la asistencia. La asistencia para el certificado es de la sesión 1 a la 7. Entonces, bueno, tenemos un apartado donde tenemos también ligado ya el video de la sesión. En este caso, bueno, esta es una grabación previa, por eso todavía no tenemos el video ahí. Y tenemos acceso a la presentación, que es la que yo estoy utilizando, que también está en línea y es accesible desde esta plataforma de manera completa para las personas que se han registrado. Ese es otro de los beneficios de quienes se han registrado. Bueno, cuando ustedes lleguen a la sesión 1, que sucederá este último jueves de mayo, pues ustedes van a poder revisar los mismos contenidos. Objetivo, presentación, introducción al tema, la trayectoria profesional de nuestro experto que va a estar en esa sesión y la actividad. Entonces, bueno, vamos a regresar nosotros a nuestra presentación. Explicamos ya la parte de la plataforma. Y continuando con este desglose de las secciones, quiero hablarles de un espacio nuevo que no habíamos utilizado en emisiones anteriores del seminario y es una comunidad en Google, en Google Plus. Este espacio de esta empresa que se ha estado utilizando mucho, sobre todo para cursos abiertos y en línea, y que nos permite configurar pequeñas secciones asociadas a los temas, en este caso de los seminarios y de los webinars, para que las personas ahora se lleven las conversaciones de manera libre y abierta a esta comunidad de Google. Es decir, ya no vamos a hacerlo como en anteriores emisiones, que las discusiones temáticas se lleven al interior de la plataforma en Moodle. Las estamos llevando hacia afuera de manera abierta. Cualquier usuario que tenga acceso a internet y que se registre en esta comunidad puede participar y aportar comentarios. De hecho, tenemos ya personas que han estado participando. Incluso la ventaja, además, es que nuestros mismos panelistas o expertos que habrá en sesiones posteriores ya están participando. Por ahí podemos destacar que ya se registró la doctora Reina Familia, que va a estar hablando en la sesión 6 de Software y Aplicaciones Educativas. Ella ya se unió a la comunidad. Ya le pueden hacer consultas desde este momento, quizá para ir adelantando un poco en lo que llega el momento de su sesión. Entonces, bueno, la comunidad de Google, ustedes tienen la liga de acceso desde nuestro portal. Este es el portal en el cual está toda la información. Y en la parte inferior tenemos nosotros el acceso a la comunidad de Google. Aquí con este botón que dice Comunidad Google, síguenos. Ustedes pueden ingresar a la comunidad de Google. Y ya que estoy por acá en esta plataforma que va a ir evolucionando, bueno, quiero comentarles que aquí también se montarán los videos de la transmisión que esté sucediendo en vivo o la transmisión de ese mes. Y también va a haber un histórico de las sesiones. Aquí, ustedes en este playlist van a poder tener acceso a todas las sesiones de esta tercera temporada. Y, bueno, algo importante es que también, como estamos hablando del uso de tecnología, tenemos también un calendario con las sesiones en la cual claramente podemos ver, pues, cuándo se va a llevar a cabo cada una de las sesiones. Y este calendario, bueno, prácticamente ustedes lo pueden agregar a su cuenta de Google y lo pueden sincronizar con sus teléfonos móviles para que les esté mandando recordatorios de la, de cuándo van a suceder las sesiones. Entonces, bueno, volviendo a nuestra presentación, vamos a hablar ahora un poco del canal de YouTube, este espacio que ha tenido, pues, bastante difusión en cuanto al material educativo. Sobre todo, encontramos muchos videos, videotutoriales y materiales. Bueno, CETED tiene configurado un canal de videos. Y dentro de ese canal de videos, de hecho, es accesible los videos de las temporadas anteriores. Si ustedes no conocían este proyecto y quieren saber cómo se llevaron a cabo o qué temas se abordaron, la totalidad de las conferencias de las emisiones anteriores están guardadas en ese canal de YouTube. Entonces, bueno, la dirección es muy sencilla. Ustedes simplemente tendrán que teclear lo que aparece ahorita ahí en pantalla, que es youtube.com diagonal suayet. Y eso nos redirige automáticamente a nuestro canal de YouTube de CETED. Entonces, algo importante que estamos aderezando o agregando a las sesiones en esta oportunidad es una sala de chat interactiva que está alojada en otro servicio que se llama slide.do. Y vamos a mostrarles, por ejemplo, este es el espacio donde va a estar transmitiéndose este video de la sesión 0. Y aquí abajo, en la descripción de los videos, nosotros vamos a tener un apartado que dice sala de interacción. Y viene una dirección. Esa dirección, nosotros cuando la abramos, nos va a llevar a un espacio en línea que ya es accesible desde este momento, en el cual ustedes pueden ir dejando preguntas para que los ponentes las vayan retomando el día que les toque hacer su exposición. De tal suerte que, por ejemplo, para esta sesión 0, tenemos ya por ahí preguntas de algunos anónimos, por ahí tenemos de algunas personas que sí se han identificado. E incluso, bueno, pues esas preguntas nosotros ya las respondimos en ese mismo espacio y las hemos estado respondiendo ahorita en esta conversación. Entonces, bueno, volviendo a nuestra presentación, los invitamos a que visiten el canal de YouTube de CETED. Ahí van a estar y es el punto central en el que van a encontrar todos los videos. Continuamos con nuestra presentación. Para hablar de un elemento importante, ya dirigiéndonos un poco hacia el cierre de esta sesión de bienvenida, y es explicar cómo vamos a pasar asistencia a nosotros y cómo van a poder ustedes obtener su constancia o su certificado. Dado que estamos hablando de un evento asincrónico que se puede comenzar a cursar incluso hacia los últimos meses del año, es decir, si yo en el mes de noviembre me enteré de este proyecto, yo puedo ir, registrarme, obtener mis datos de acceso a la plataforma, ver todos los videos que se han acumulado hasta entonces y después pasar asistencia para cada uno de sus videos. ¿Cómo vamos a pasar asistencia en esta configuración de un espacio que además nos va a permitir obtener un certificado de manera gratuita? Bueno, solamente con el 100% de asistencia. Nosotros en algunos otros seminarios que son presenciales o semipresenciales, encontramos a veces que manejan un 80%, un 90% de asistencia para obtener el certificado. Aquí les pedimos el 100% porque todos, sin ningún problema, tienen acceso a la totalidad de los contenidos. Y esa totalidad de contenidos, pues, está en los videos que, como les expliqué, están en el canal de YouTube. Entonces, ahora explico la metodología para pasar asistencia. Nosotros, esta asistencia la vamos a poder tener juntando pedazos de una contraseña o de una clave que va a tener cada una de las sesiones. Esta sesión 0, ahorita colocamos una clave de ejemplo que ustedes no van a tener que recopilar, pero para las sesiones de la 1 a la 7, ustedes a lo largo de ver el video, en algún momento, en algún momento, durante tres momentos, de hecho, de la transmisión, va a aparecer un par de dígitos. Esos tres pares de dígitos, como lo podemos ver en esta explicación de la pantalla, ustedes lo tienen que recopilar porque serán la clave de la sesión. De hecho, yo aquí tengo ya recopilado esta clave, la anoté en una lógica de que tal vez estuve viendo el video y fui tomando nota de esta clave. Entonces, posteriormente, esta clave es la que voy a utilizar para pasar asistencia de la sesión en la plataforma. Vamos a ver cómo funciona. Me voy a trasladar a mi plataforma. Me voy a ir a la sección de la actividad. Recordemos que lo mencioné hace un momento. Y en esta sesión de la actividad es donde yo voy a colocar mi clave. Vamos a darle clic para entrar. Tenemos un cuestionario con una sola pregunta. Lo único que me preguntan es la clave. Entonces, le voy a poner aquí en el botón, dar clic en donde dice, intente resolver este cuestionario. Es importante, además, familiarizarse un poco con el contenido de esta plataforma. Ahí hay un mensaje de confirmación. Si quiero comenzar el intento. Es importante comentarles que este cuestionario tiene intentos ilimitados. Es decir, que si yo coloqué mal la clave, tengo siempre la oportunidad de volver al video, recopilarla o anotarla adecuadamente y colocarla en la plataforma. Entonces, vamos a colocar ahorita la clave. Se leen mayúscula, de minúscula, 3 y en mayúsculas HW y el número 4. Entonces, si yo ya estoy en lo cierto de que esa es la clave, vamos a darle clic aquí en siguiente. Y me aparece que ya fue guardada la respuesta. Es importante comentarles que este cuestionario tiene o está limitado a un cierto tiempo. Esto lo hacemos para que si a ustedes se les olvida enviar el intento, enviar la clave, bueno, automáticamente se envíe. Si esto sucediera, no se preocupen, automáticamente se guardará. Y si la colocaron bien, bueno, pues lo puedan hacer. Si no, lo pueden hacer las veces que quieran. Entonces, bueno, aquí una vez que ya ha pasado el tiempo, automáticamente el sistema me mandó ya un mensaje y me dice que como coloqué la clave correctamente, bueno, pues ya tengo mi asistencia para la sesión. Si no colocara bien la clave, debo de revisar que yo la esté escribiendo tal cual aparece, ¿no? Distingue mayúsculas de minúsculas. Entonces, fíjense muy bien en esto, porque si no la colocan bien, les va a parecer que, pues lo tienen que volver a intentar. Lo pueden intentar las veces que sea necesario y así tener su asistencia para esa sesión. De tal suerte que entonces, este, esta metodología es la que nosotros, pues, creamos o pensamos que es la adecuada para poder pasar asistencia, comprobando que las personas han visto todos los videos de manera completa y que pudieron recopilar sus claves. Si ustedes juntan todas las claves y pasan asistencia en todas las sesiones, aclaro, nada más en las sesiones, ustedes tendrán su certificado de las sesiones del seminario. Por otro lado, es importante destacar que si ustedes no desean constancia de las sesiones, pero tal vez sí de los webinars, la lógica va a ser distinta. Para los webinars, cada tema del webinar va a solicitarnos, el experto, el que haya desarrollado el webinar, crear una actividad. En ese sentido, por citar un ejemplo, en el webinar número uno de gestión de proyectos, se va a hablar de una herramienta que es Trello. Es una herramienta que sirve para gestionar equipos, dar avance a estos proyectos. Entonces, se les va a mostrar cómo utilizar, cómo abrir una cuenta en Trello, cómo configurar un muro en Trello, cómo hacer ciertas actividades en ese software que se llama Trello. y entonces, cuando ustedes revisen el video, pues la idea es que lo lleven a la práctica. Entonces, ustedes tendrán la posibilidad de crear su muro en Trello, de crear un ejercicio en Trello. Y en ese webinar, casi estoy seguro que les van a solicitar entonces una prueba de que ustedes pusieron en práctica el tema y la aplicación que se explica en el video. Entonces, ¿cómo van a poder pasar asistencia en los webinars? Compartiendo la liga, la URL, un documento probatorio, una captura de pantalla, donde nos demuestren que realmente pusieron en práctica el uso del software. En el caso de la sesión 1, tal vez de Trello o de algún otro programa, para los demás programas o para las demás sesiones habrá otros programas. Para formuleos en línea, se les pedirá hacer un formuleo en Google Forms, diseñar una infografía utilizando PictoChart, una presentación multimedia utilizando otra serie de programas, etcétera. Entonces, bueno, la lógica de los webinars es que ustedes los pongan en práctica, que comprueben que lo pusieron en práctica y esto en la plataforma, en lugar de colocar la clave, como en las sesiones, para el caso de los webinars, ustedes compartirán su producto de lo que hayan logrado hacer con esa sesión de los webinars. Además, es importante que si están participando en la comunidad de Google, bueno, pues ustedes pueden compartir ahí también el producto de su ejercicio. esto va a ponernos frente a un reto, ya que hay muchas decenas y cientos de otros colegas que estarán produciendo también sus propios ejercicios, y nos va a llevar a una dinámica interesante para que sean productos de calidad. Entonces, bueno, básicamente así funcionará la parte de las asistencias y de las constancias. y bueno, pues eso sería prácticamente todo en cuanto al desglose. Yo solo quiero pues invitarlos a que no pierdan de vista la evolución de este seminario, que inviten a sus pares académicos, estudiantes. Tenemos ya una parte importante de personas que ya se han integrado a esta comunidad de Google. Los esperamos por ahí. Yo personalmente estaré moderando y compartiendo algunos de estos contenidos. Y bueno, pues no olviden que nuestro hashtag es para esta tercera temporada, Seminario CETED. Así que bueno, pues los esperamos. También deseosos de recibir todas sus dudas, inquietudes y comentarios. Muchas gracias.